En el fondo están los hinchas de Godoy Cruz y de talleres que justamente adquirirán sus entradas dentro de algunos minutos cuando abran las boleterías, por así decirlo, o la posibilidad de poder acceder al partido de Copa Argentina que se jugará el próximo día 8, ¿es? Sí, ¿no? Primero de diciembre. Sí, ahora primero. Primero de diciembre, en el juego de Alberto Funes. Sí, sí. Bueno, aquí entonces comienza la venta de la primera tanda, justamente en el Centro Cultural Puente Blanco. Hay aproximadamente unas 15 o 20 personas que ya están aguardando desde tempranito poder adquirir su localidad y que justamente, bueno, ya se van anticipando de cara al partido tan esperado para dos elencos que buscarán meterse en la final, nada más y nada menos que de la Copa Argentina. Bueno, final ya confirmada, que será en Santiago del Estero. Sí, señor. Boca frente al ganador de estos dos equipos. Esto sí va a ser el 8, como lo estabas diciendo vos, Tommy, es el día de la final, que tiene creo que horario 21 a 30, 21 horas, 21 a 30 será la final de Boca y el ganador de estos dos equipos que, bueno, no le será para nada fácil al conjunto de Bataglia. Primero deberemos saber cuáles de ellos dos será el equipo que estará en la final, ¿no? Pero se va a ver un lindo partido en el Juan Gilberto Funes. Además, me imagino que será estadio lleno. Exactamente, exactamente, sin lugar a dudas, dos elencos que tienen una participación y una convocatoria, la verdad que impresionante, y que sin lugar a dudas se van a juntar en un punto medio para ambos dos, entre San Luis y San Juan, entre, digo, Córdoba entre medio de San Luis y Mendoza entre medio de San Luis, prácticamente a mitad de camino, quizás un poquito más, unos 150, 200 kilómetros más para los cordobeses, pero en definitiva termina siendo un escenario apto para una semifinal de esta envergadura, ¿no? Teniendo en cuenta que el Juan Gilberto Funes está preparado para eso y que tiene la capacidad también como para justamente adquirir esta posibilidad de tener una semifinal. Bien, bueno, ¿estarán durante toda la jornada la venta de entradas, no? ¿Entradas físicas? Sí, 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 exactamente, entendemos también que será un remanente, uno entendemos que será hasta allí, uno por la cantidad de gente que pueda observar a esta hora de la tarde, entiende que esto va a durar y permanecer, por lo menos por toda la jornada. Desconozco cómo será la posibilidad, estuvimos intentando averiguar, no pudimos acceder a eso, la posibilidad en cuanto a aquellos que lógicamente la quieran adquirir en Córdoba o en Mendoza, ¿no? Sí, lo pueden hacer a través de la página web, esto va a estar habilitado a partir de, si no me equivoco, de la mañana mediodía del día de hoy, a través, ya les voy a decir, de la página, pero creo que ese auto... ¿Para taller es el domingo? Domingo 11 de la mañana, bien. Domingo 11 de la mañana, para la gente de Córdoba, domingo 11 de la mañana, van a poder adquirir a través de autoentrada.com, allí es donde van a encontrar la página, donde van a poder ingresar y comprar las entradas, ¿no? Esto para hacerlo de manera online, porque recordemos que esto ha pasado, por lo menos en los partidos de Copa Argentina, en las últimas instancias, donde se ha jugado, donde han jugado equipos aquí, que juegan en el interior del país, bueno, se ha buscado hacer esta manera. Estas entradas, a partir de las 10, decíamos, el día de hoy, y mañana sábado, mañana sábado, no el domingo, mañana sábado, perdón, ahí corregimos, mañana sábado empieza la venta online a través de www.autoentrada.com, para los dos equipos, para la T y para el Tomba, que van a jugar el miércoles, esto www.autoentrada.com, a partir de mañana sábado, mañana sábado, empieza la venta online, y a las 10 de la mañana, la gente está ahí, y uno piensa, bueno, arrancan ya en un ratito a las entradas, no, a las 10 de la mañana, comienzan las entradas allí en el Centro Cultural Puente Blanco, esto que organiza, por supuesto, la AFA, ¿no? Claramente. Las entradas, ¿qué valores tienen? ¿Lo sabemos eso, Che? Sí, acá los tengo, anote, precios populares, 1.500 pesos, platea este 3.000 pesos, platea este 4.000 pesos. Muy bien, ahí está, ahí lo tiene. ¿Qué dice la gente ahí, Tommy? ¿Están con ganas de ver a sus equipos o no? Imaginamos que sí, lógicamente, vamos a ver hacia este sector, nosotros nos vamos a ir arrimando justamente hacia aquí, teniendo en cuenta que vamos a empezar a llegar a ver con la gente. ¿Cómo te va? Buen día, ¿tu nombre? Ramiro. Ramiro, ¿por el tomba o por la T? Por la T, a muerte. A muerte, digamos, pero no tanto. Tempranito ya, con ganas de ver fútbol, le imagino una gran expectativa, primero y principal para conseguir la entrada. Exactamente, acá estamos, tenía planeado venir a las 7 de la mañana, pero se pasó el cole, así que llegamos 7 y media, así que con lo justo. Con lo justito. Y un partido histórico, buscar meterse también a una final, ¿no? Sí, esto para, ya para, más para expresar lo que es el interior, que estamos acá con los clubes, de mostrar que servimos para algo, por así decirlo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a vos. Bueno, esta es la gente que tenemos aquí, veo dos muchachos allá con la camiseta del tomba, vamos a arrimarnos aquí con los chicos. No, les voy a preguntar, hincha, ¿de qué club son? Pero bueno, están de tempranito acá. Anoche salimos de Córdoba. ¿No esperaron la venta de entrada, nada? No, nada, vinimos de una. Bueno, ¿siempre lo siguen a Córdoba por todo el interior y demás? Y hay que seguir los talleres siempre. Bueno, comentame las expectativas de cara a una semifinal, espera a Boca del otro lado. A Boca, si lo agarramos, le vamos a ganas. Pero tenemos que ganar primero, mierda, a Boca y Cruz. Me cuesta difícil, pero le vamos a ganar. ¿Ahora se vuelven para Córdoba? Cuando saquemos las entras, sí. Ah, bien. Sí, vuelven. Nos vuelven. Muchas gracias, eh. Gracias a vos. ¿Tu nombre? Ariel. Ariel. Bueno, también acompañándonos a Calamé. Sí, vamos, trata de sacar las entras. Asegurándolas directamente. Sí, más vale. ¿Cuánto me tienen en un viajecito? Eh, cinco horas. Cinco horas de Córdoba. Bueno, la pasión que no tiene límite. No, 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 no. Bueno, expectativa, te animás a tener un resultado, viene ahí el tomba también, viene bien. Y sí, vamos a tratar de hacer un 2 a 0. Muchas gracias, eh. Gracias. Bueno, aquí los chicos que se copan con nosotros. Agradecemos muchísimo por la amabilidad. Desde Córdoba directamente hacia aquí, San Luis. No esperaron la venta online ni nada. Se aseguraron y ya están aquí. Muy bien. Hasta ahora todos hinchas de taller los que han llegado. Poco para el tomba. Sí, exactamente. Bueno, muy bien. Exactamente. Se quedó corto el tomba, igual, el torneo, ¿no? Sí, bueno. Perdón, el AT. El torneo actual. Sí, a Rubá y último momento. Pero bueno, qué sé yo, está todo bien. No quería decir nada yo. Te daban ganita de decir algo. Te daban ganita de decir algo. Bueno, allí están los muchachos. Sí. Escuchaba un chiste los otros días. Terrible. La verdad es que se reinventan para hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Sí, hay de todo, por supuesto. Bueno, Tommy, esto que recién empieza. Los amigos que se vinieron desde Córdoba, seguramente pensando que iban a encontrarse con un montón de gente. Sí, dieron cuenta de que nada. Y que está bastante tranqui. Además, son los primeros. Casi los primeros para comprar entradas. Así que no van a tener ningún inconveniente. Van a estar el próximo miércoles viendo el partido de la T. Exactamente, exactamente. Bueno, recordemos entonces, 10 de la mañana se abre la opción para adquirir la entrada, justamente ya de cara a la semifinal de la Copa Argentina, con sede aquí en el estadio Juan Gilberto Fones de la Ciudad de la Punta. Bien, excelente. Aquí tenemos la info, ahora sí, actualizada, preste atención. Se van a vender entradas de manera virtual en el sitio autoentrada.com, que les decíamos, comenzarían el domingo 27 desde las 11 de la mañana para la gente de Córdoba. De Córdoba. Esto para la gente de Córdoba. Y los compradores de estas entradas, Popular y Platea, van a tener que realizar el canje de los tickets en la boletería del estadio Mario Alberto Kempes. Pueden hacer lunes 29 y el martes 30, de 10 a 18 horas. Esto para los que compran Popular y Platea. Para Godoy Cruz, las entradas, Popular y Platea, Boletería del Polideportivo, dice allí en Godoy Cruz, este viernes de 10 a 18 horas, exclusiva para socios con cuota al día, que les van a vender las entradas ahí. Y en caso de haber alguna remanente, se va a poder vender el sábado en el mismo lugar y en el mismo horario. Y lo que está relacionado a la Platea Oeste, se va a vender solamente de manera virtual a través de autoentrada.com y esta es la que comenzaría también el domingo a las 11 de la mañana. Solamente va a poder comprar Platea Oeste a través de esta página y lo demás lo pueden comprar dentro de las posibilidades de las que les vamos a contar. Sino también ahí en el Centro Cultural Puente Blanco, a partir de las 10 de la mañana, donde van a poder comprar todo tipo de entradas. Hoy Popular y Platea, le repetimos, acá en el Centro Cultural Puente Blanco, donde está Tomás, hasta las 18 horas, los precios populares 1.500, Platea Oeste 3.000 pesos y Platea Oeste 4.500 pesos. Muy bien, esta venta de entradas es para ambos equipos aquí en San Luis, ambos equipos pueden comprar aquí en San Luis, no es que ahora tienen que comprar solamente los hinchas de taller o los hinchas de Godoy Cruz, ambos equipos de 10 a 18 horas. Tomi, te mandamos un abrazo, volvemos en un rato. Abrazo gigante, chicos. Bueno, pará, antes de que te vayas, Tomi, antes de que te vayas, antes de que nos cierres ahí, contanos un poquito cómo arranca la, antes de que por ya después, vamos a volver dentro de un rato, contanos un poco cómo arranca la mañana en la ciudad. Bien, sí, hoy cabe remarcar que tenemos allí las plaquitas para reflejarla, la ciudad comienza a esta hora de la mañana de manera bastante tranquila, por lo menos en este acceso de avenida del fundador esquina El Puente Blanco. Bueno, aquí cabe remarcar que, bueno, también ya están con total normalidad transitando los colectivos, transporte urbano e interurbano, recordemos que quedó sin efecto. La medida que estaba prevista, por lo menos para la mañana del día de la fecha, en cuanto al paro, ya están andando con total normalidad. El Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo en cuanto a UTA y lo cierto es que ya está todo con total normalidad. Ahora sí, jubilaciones y pensiones mayores a 29.135 pesos, terminación en 8 y 9 para el día de la fecha. Sí, señor, 8 y 9, terminación para las jubilaciones y pensiones mayores a 29.135 pesos. Este es el cronograma que concluye en el día de la fecha. También prestación por desempleo, esto es de nación también, terminación 6 y 7, debí decir, terminación 6 y 7. Esto concluye el próximo día lunes con las terminaciones en 8 y 9. Bien, excelente, Tommy. ¿Algo más? Nada más, chicos, les envío un abrazo gigante, estaremos en contacto seguramente. Bueno, cortito para sumarle ahí a Tommy también. Mañana se entregan los kits para correr el diario, Tommy. Sí, señor. ¿En qué horarios? Acá lo tengo. Sí. Sí, señor, de 9 a 17 horas mañana. Atención a todos aquellos atletas que se inscribieron. No sé si figuro ahí en la lista con Zunino, con Barbara y todos esos. Me parece que no, ¿eh? De 9 a 17 van a poder retirar el kit de Corre el Diario. Recordemos que es el kit del chip, la remera y justamente para poder ya empezar la carrera ya de cara al fin de semana en la localidad del Volcán. Muy bien, perfecto. Entonces, mañana se entregan los kits y el domingo, obviamente, ya la competencia en marcha. Un día, 16 horas, 8 minutos, 25 segundos. Tomás, quiero ver que esté lechuk. Prepárese, concentre, que si viene con todo, corre el diario 2021. Exactamente. Ya estoy preparado. No sé si vieron los videos y demás. Estoy corriendo hace como un mes y medio. No lo hemos visto, pero hemos escuchado el sonido de la velocidad. Por supuesto. Tommy. Por más que algunos piensen que es para la imagen solamente, no. No, estuve corriendo, muchachos. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que sí. Abrazo grande, Tommy. Perfecto. Chao, chao. Chao, Tommy.